Con todo respeto, debo decirle que soy judío. Y yo de descendencia alemana. La religión y las creencias espirituales deben ser respetadas. Vamos, espero. Una cosa es que yo necesite trabajadores judíos para poder empezar a fabricar. Y otra muy distinta es que tú vistas a hombres de mujeres para poder entrar a trabajar. ¡A mí no me interesa! No. Todo esto que sucedió, yo perdí un día de producción. ¡Un día de producción! Se llevaron todo el dinero que teníamos. Solo usted puede hacer algo. De verdad es la única persona a la que puede acudir. Pero que os... ¡No te das cuenta, Esther! ¿Bajo qué presión estoy trabajando? ¿No te das cuenta? Ponte solo una vez en mis zapatos, Esther. Una vez en mis zapatos. Disculpe, señor. ¿No te das cuenta bajo qué peligro estamos trabajando? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? A la cámara de gas. ¡A la cámara de gas! Ponte solo una vez en mis zapatos. Gracias.